De esto que estás por las noches, tumbado en la cama, mirando el móvil, su conversación. Lo único que estás pensando es la jarta de mentiras que te puedes encontrar. Mi única solución para esto es escribirlo en un folio y expresarlo. Le canto al cielo esperando una respuesta que sea proveniente de tus labios para agradar a mi alma. Pido paz en esta batalla cuando de la nada una bala hacia mi pecho atraviesa. Odio de mí la confianza que transmito, en serio, yo no soy feliz si es lo que estás creyendo. Acertar la realidad de este mundo extraño no siempre se vive de un producto imaginario. Creí por un momento que el amor existiría, borracho bebo el licor de tus mentiras. Dejando la botella vacía en un viaje sin salida a perderme a mí mismo, es el precio que pagaría. Recibir tu whatsapp es como plantar dinero, esperando sin fruto, malgastando tiempo y esfuerzo. Chica, te lo digo sin piedad, que te manden carne pa' comer no es comer pollas sin parar. Una cosa es ser majo y otra gilipollas. Por la actuación que hiciste mereces el premio Goya. Si dices si es un no, si dices no es un que va. ¿De qué me sirve luchar si no hay satisfacción? Ya no sabes ni quién soy hoy por hoy, me cuesta reconocer que Falno te enamoró. De tu corazón nunca me fui, recuerdas ese dolor cuando en aquella habitación rechace tu amor. No es que me arrepienta de rechazar tu propuesta, cuesta asumir una tentación que sienta. Pero no quiero complicarme, soy joven para enamorarme, ya es demasiado tarde. Y donde me veis escribo con más ganas por mis padres, por mis dos hermanos y por mi hermana. Aunque la cague ellos siempre estarán ahí, siempre estarán ahí.